Esta es la primera línea de defensa. Esta es la primera línea de defensa. ¡Vaya lanzamiento de bomba! Justo en el blanco. Destrozado. Una rampa de barriles. Golpéalo para sacar un barril de ella. Luego golpéalo hacia la puerta para hacerlo estallar. Eso parece que va a explotar. Dispara y mira cómo estalla, pero no muy cerca. Es complicado. Dale otra oportunidad. Vamos comprimido. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues vamos. ¡Catapum! Conseguido. Tú sigue. ¡Catapum! ¡Catapum! Esta es la segunda línea de defensa. ¡Catapum! 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 Ya está ardiendo. ¡Catapum! 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 Ya casi está. El puesto de avanzada pertenece a tu tribu ahora. Dice que los has debilitado, pero no se van a rendir. Tu Sifu te lo agradece. Tu tribu se está volviendo más fuerte. Dice que has hecho un gran trabajo liberando el puesto de avanzada y que... El puesto de avanzada pertenece a tu tribu. Roquebloca, uno de los lugares que los Netra rejuntaron.